Un minuto para el encierro. ¡Ambro de su elección! ¡Viva! ¡Toro! Se abre el portón de Corrales. Se abren los portones y son los mansos. Y ojo que va por el lado izquierdo. Es el Toro Colorado que encabeza la segunda parte. Se va a salir por la fila de Santo. El Toro Colorado ha tomado la delantera. Enfilando ya la plaza del Ayuntamiento. Ahí llega toda la manada. Entrando ya en Mercaderes. Van tomando la curva de Mercaderes. Esta feta perfectamente sigue. Se choca un poquito. Hay un Toro peligroso. El último. ¡Qué rapidez! Carreras preciosas. Chocó la caída de un mozo. Una carrera muy rápida cuando están llegando hacia el final de la calle esta feta. Y ahí vemos cómo se van estirando poquito a poco que esto le da para oportunidades a los corredores. Que sigue avanzando. El tramo de Telefónica. Sin hacer un solo derrope. Enfilando ya hacia el Callejón. Todavía no vemos la llegada de los Miura. Y entran directos todos a Corrales. André. Y entran directos todos a Corrales. Gracias por ver el video